Hola muchachos, estamos aquí en la última ala de Hearthstone, esta es mi última edición en cuanto a esto y si llega a salir alguna otra, algún otro desafío, estaré al pendiente y ahora vamos con el último desafío, la guarida de la vermis con música épica de entrada y todo estas son algunas misiones, no he jugado mucho últimamente, he tenido que hacer otras cosas así que ahora me voy a concentrar en ganar este último desafío finalmente como pueden ver me quedan 1000 de oro, llegué a juntar 2800, 3000 en el primer video, pueden verificar he estado esperando esto por mucho rato, mucho tiempo y me faltan los desafíos de clase incluso aún, pero eso lo dejé de lado en el otro video para no alargar tanto ahora comencemos con esta última aventura vamos a comprarlo 700 200 gran autorización vamos a ver, son dos jefes interesante tengo que derrotar al primero necesariamente para llegar al otro, no como el anterior y vermis de escarcha gigante te espera, abrigate aliento de escarcha, poder de héroe, destruye a todos los espirro enemigos que no estén congelados wow, OP es Saffiron, el dragón legendario que mataron y lo revivieron Saffiron ha de cuidar la guarida de Kel'Thuzad por siempre, esclavizado por la no muerte increíble if you wanna lose your mind come and get it one more time if you wanna lose your mind se cae c Cause you are out of my head ya estoy listo es que esta villamos y lo students esta viendo según estos si silencio vamos a ver Se esta viendo perfectamente Mira ese pequeño cromo, antes era un intruso como a tu Tampión congelado, congela de forma permanente los hervirros adyacentes Congelado de forma permanente Los hervirros adyacentes son inmunes a aliento de escarche Ah, excelente, eso es para salvarme Cada vez que muco a un hervirro con este ator Práximo turno y vuelvo a un hervirro Ah, destruí a todos los enemigos que no estén congelados Debe tener otra vez el enemigo Punto Y ahora la voy a solucionar, ¿porque? Voy a poner este aquí Para revivir Y me va a destruir a ese y no voy a volver a revivir Gracias Y sale otra vez Buena jugada Cuatro ataque Únete a mi, en la muerte Vamos a ver Para que lo enduchemos Listo Recuerde que loXTuye al en Ah, tal vez está siendo un poco complicado, es natural Ah, fuck, lo tiro para el otro lado Creo que aquí esto ya se me está complicando, si no tengo un buen poder de héroe voy a morir No, maldición, hasta aquí no me llegué, este cabrón me hace a ver, no, hasta aquí no me llegué Jeje, me cago, iba bien la estrategia pero me cago en un momento Creo que ya que ocupa tanta habilidad de IG que todo eso no sería favorable ocupar a Jaina para contrarrestarles sus habilidades también Vamos a probar con Jaina Jaina, ah si, hay algún público, ¿no? A un juego quieto se la gano Muy alto Mira, eso está mejor Necesario Mira tú Nunca pensé enfrentarme contra algo tan épico como este Sathura Yo lo he visto en el Warcraft 3 Obviamente Boom va a morir uno pero el otro con que quede vivo Ya se lo va a tirar ahí Tiempo mitochondria Tiempo Tiempo En одним igual Tiempo Global ah... ah no, no lo que hay, espere al igual perdí esto si es tan complicado, cada vez nada se pone mal, mal, mal y no se quise vamos a probar con él, vamos a probar uno por uno hasta ver con quien me va mejor, como siempre lo he hecho a ver lo que sucede, a ver si logro encontrar algún punto débil es una lástima, no me ha salido nada bueno no me ha salido ninguna cosa que valiera la pena ya, me refiero en cuanto a a Erly, porque en este modo tengo asegurado casi la victoria menos que me destruya los perros agarrados, etc, cosa que no pasaría con este personaje aquí si lo pongo todo el lado mira, la vista de que eres más peligroso, ahora afuera déjame el monte adiós adiós tranquilo, que no te voy a dejar atacar tan fácil también tengo como congelar vamos, 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 vamos vamos aquí en 4 si, me conviene arriesgar si, me conviene arriesgar si, yo salgo si me va bien, voy a poner el manso personaje en juego bien, excelente muy bien tomate esa toma de esa supera esa defensa y o no nada yo ¿Qué es la necesidad? Y... Está aquí El otro Y... A punto ¿Qué arma? No tengo ningún arma ¡Ah ya! Ando ahí peligroso Excelente, Isera Pero la va a destruir El primer turno, ¿Por qué? Por lo salvaje Porque está mal ubicada Así que... Voy a tener que... Ya ataque Voy a tener que poner Este personaje aquí Como ya ataque Da lo mismo Con que me haya dado una carta Por lo menos Listo Nooo Nooo Oh que bueno Oh my god Se está poniendo P No tengo como defenderme 4... 8... 9... 10... 11... Me pegaría justo Ya, estoy en situación crítica Este es el momento crucial En el juego En el juego No tengo que ser famoso Así que aquí tengo que... Darme un poco más la resistencia Ahí 4... 8... 9... 10... 11... Me pegaría justo Ahí hago 7 más 7 Son... 11... 11... 11... 11... 11... 11... 11... 11... 12... 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 13... 13... 13... 14... 15... 15... 15... 15... 15... vamos a ganarlo, así que me resigno a darme más y usar más defensa por acá ahora si todo sale bien, gané empezamos por la cresta ah, ya, aquí está, ya, con esto gané sorry, pero cagaste despidete hice un buen perdón boom, gané, toma ahí tenemos la primera victoria, me costó un poco pero gané un poco resonante, excelente mi dragón, no me aclara a nadie le agrada que le ganan, estúpido y vamos por la guarida de las vermis el último jefe, Keltuzat he oído que el jefe es todopoderoso y muy apuesto ya, cero de la habilidad explosión de escarcha poder de héroe, inflige 2 de daño al héroe enemigo y lo congela ah, pero solamente a mi héroe ya la batalla final, Keltuzat no juega limpio ningún malo juega limpio me inclino por de papaya que me va a hacer daño a mí a mi héroe necesito algo que me ayude a curar o sea, Uther o el sacerdote ahhh, quiero terminar esto luego al fin nos conocemos la luz traerá la victoria ¿qué? ¿qué? ¿no recuerdas lo que le pasó a usted? si, me acuerdo perfectamente en nombre de la luz ¡chaa! y parte con 10 de armadura y esa habilidad es obligatoria o sea, todo el rato vamos a estar corteando fuck oye, lo puedo muero para coger a la cago aquí te la hice va va, ¿qué te parece eso? no, tu pureza ha sido peca no creo que esté bueno ese arma, así que ¡tum! hasta aquí directo si después que sobrevive un turno más va, manipulador ignora no, no no, no ahora sé que se traga como un turno no ahora ¡pum! ataque directo ooooo pero que fue eso no pero que fue eso WTF, me corto el turno, menos mal que alcancé a atacar poder de héroe, toma el control de un espirro enemigo aleatorio hasta el final del turno oh y más encima me quitó, oh el hijo de ese que grande, que onda ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! Oh, más ataque. Es una lástima que esta hueá le va a pegar a todos los que le daño. Enfréntate a la luz. Ya, pico. Ya tengo que ganar en este turno que viene. Por la cresta, para. Voy a hacer milagros ahí. Sea cual sea que toma está el señal del turno. Ah, lol. Ya, GG. Ya, te fuiste. Reventado, te fuiste. Gané. Guardia de la vermis. Fuera. Jefe final. Bien. Ya, ya. Mira lo que conseguirá Sombra de Naxxramax. Gané. Gané. Vamos a ver lo que me da. G2. Wow. El mismo que el Tuzat al final de cada turno invoca a todos los espíritus aliados que murieron en este turno. Oh, Dios mío. Oh, tan OP. Tan OP. Tan OP. Tan OP en el aliago. Excelente gato. A la marada de la granada. Y ahora vienen los desafíos de clase y termino. y he completado Nassaramax y así en este nuevo video finalmente con los desafíos de clase y vamos a terminar